La justicia de ellos está asegurada La justicia de ellos está asegurada por los próximos años, que hay que separar las elecciones, que hay que unirlas, así mismo con la intensidad que nos dijeron que había que separarlas, ahora hay que unirlas, todo ese tipo de argumentos, pero en el fondo está, todo el mundo sabe, el tema de la reelección. Visto ese panorama y sabiendo las tensiones que hay y los votos que no parecen suficientes, la pregunta, la gran pregunta de la gente es ¿podrá pasar? Yo sé que usted no es bruja, pero usted muchas veces ha visto un proceso y dice yo creo que esto al final no irá bien, un aproximado no está mal. Mira, yo no sé, porque yo no estoy en el Congreso y no cuento votos, así que yo no sé si están los votos o no están los votos. Lo que yo sí puedo decir es que los legisladores en este país son una caja de sorpresas, entonces uno nunca sabe. Ellos dicen una cosa hoy y después cambian mañana y sus dirigentes y líderes políticos son iguales, entonces yo mi mano no la pongo por ninguna de esas predicciones, porque yo no sé si están los votos o si no están. Ahora, lo que siempre he dicho es, si no están los votos no hay reforma, entonces va a depender de que ocurra con los legisladores. Ahora, de todas maneras, el primer gobierno de Danilo Medina surgió con una gran aceptación, ese gran discurso que hizo comenzando su gobierno, digamos que un nivel de legitimidad de quienes esperaban cambios. El segundo ya vino un poco más menguado por el tema de la reelección, el tercero parece que ya no ha empezado y ya uno está diciendo, pero bueno acá, ¿qué pasa con eso? La legitimidad, la fortaleza y las posibilidades para una verdadera gobernabilidad. El primero, él tenía un nivel de aceptación sumamente alto por el 4% a la educación, por la barrigol de la negociación del contrato. Y por sus promesas. O sea, muchas cosas que hizo y su nivel de aceptación era muy alto. El segundo periodo ha sido difícil porque comenzó y poco después explotó el escándalo de Odebrecht. Y ahí mismo vino Marcha Verde y todo el año 2017, hasta principios de 2018, pues se consumió en el caso del escándalo de Odebrecht. Un escándalo que aunque después se baja en intensidad, nunca se ha ido, sino que se va un poquito, vuelve otra vez, se va un poquito, vuelve otra vez. Entonces está ahí pendiente y no es un tema dominicano. Si fuera un tema solo dominicano, se engavetara y no volviera a salir de la gaveta, pero es un tema internacional. Entonces eso lo mantiene vivo. Entonces el escándalo de Odebrecht ha marcado negativamente este periodo de gobierno. Entonces, como tú decías, un nuevo periodo de gobierno pues presenta más, digamos, dudas de cómo podría sobrevivir el gobierno porque ya lleva una carga. Y esa carga no es solo para Danilo Medina, esa es una carga para el PLD. Por eso es que el PLD, el PLD tiende a confiar en su maquinaria electoral y en su control del Estado para ganar elecciones. Pero el PLD tiene que ir pensando cuál va a ser su oferta de ideas hacia la sociedad dominicana. Porque solo con una maquinaria electoral y el control del Estado no va a poder sostenerse mucho tiempo en el poder. Rosario Espinal, le agradezco esta mañana. Claro que con usted pudiésemos conversar dos horas, lamentablemente el tiempo se acabó. Tenemos que hablar de otro tema, incluyendo los derechos de las mujeres. Pero por hoy hemos concluido, otro día será. Mañana tengo una entrevista con un integrante de Morena, el partido de gobierno en México, para decirles las medidas que está tomando en México el presidente López Obrador. Para que vean, uno tiene que mirar lo que hace otra gente para aprender algo. Y me voy con lo que está haciendo Puerto Rico y con esta canción que ha compuesto Residente Calle 13, cantándola él mismo. Hasta mañana. Estamos afilando las navajas, dale. Llegó el afilador de navajas. Truco. Llegó la hora de un combo de miles en motora, patrullando las 24 horas. Boricua de Cora con el puño arriba a la conquista. No nos van a meter las cabras, un pendejo de marista. Según este compadre, mi mai junto con todas las mujeres son igual de putas que su madre. Tú no eres hijo del cañaveral escoria, tú eres hijo del cabrón más corrupto de la historia. Disculpen mis expresiones, pero al igual que Ricky, estoy liberando las tensiones. Le doy fuego a la fortaleza, como se supone, y al otro día voy a la iglesia pa' que me perdonen. Mejor no quieras probar de qué estamos hechos, aquí en el monte heredamos el mismo pecho. Tus disculpas se ahogan con el agua de la... ¡Suscríbete al canal!